Lo que vamos a hacer Mételo caliente Como te miras, sales muy, como te sientes Y miraste el pali, loco, no me emocioné Donde, donde Mételo caliente Mételo caliente Mételo caliente Y miraste el pali, loco, no me emocioné Bienvenida, cinco de plaza Si es tan musa, la música es tu blusa Te voy a tener como el que la maldita usa Una brusa que te ponga confusa Esa mi cara de asesino de la cruz Me pone llave, tú lo sabes Me pone mal, me pone a pensar Yo sé qué puede pasar Baby, déjase tú con el joven Venga el cuarto Sube el volumen calentado Quítate, sé que es lo que vamos a hacer Venga el volumen caliente Cuando te tiras al entero Dime cómo te sientes Venga el papi, loco, como me muertes Venga el volumen caliente Venga el volumen caliente Venga el volumen caliente Venga el papi, loco, como me muertes A la mujer soltera Abárrate el pelo, datea, chatea Tremárteme encima, haz lo que sea Ponte bien agresiva pa' que vea Ande a pie de alto, trasló Así que lo logra Te voy a estar pasando con los tacos Cuento, chito, está dispuesto Te voy a estar dispuesto Quédate conmigo y no pongas en el llanto Que la paz y solo siguen a ser en el quinto Dale nunca en el bajo De la brisa, la brisa, la brisa Tú te veré de piso, pero lento, lento Turo de momento Tengo ocho horas de estropeamiento ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal!